El Hombre Araña 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 Chonchorón 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 Estás crecido Hoy tu moche, que le pasa a tu moche No está nunca corto El Hombre Araña ¡Ven! ¡Lárgate! ¡Vamos a la huella! Eres muy mala con todo ¡Lárgate! ¡Eres mi amiga! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Señor de la huella! ¡Lárgate! 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 Con que así te gusta pegar, ¿eh? No, 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 no. ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¿Viste? Cuando lo eché, le comenzó a picar.